Chivarrancias del Guadalajara Aguiluchas no le griten recio a este tipo que ha sido su padre Diz que tiene los puros millones pero es chisme entre puras comadres Pobrecitas chivitas cascorvas que se bañan una vez al año Siempre, siempre atizamos al horno su querido y sagrado rebaño Pobres águilas deschavetadas que presumen de ser los campeones Ya no sean marititas rajonas ni tampoco sean tan panfarrones Esas chivas del Guadalajara me caen gordas pero de remate Tus olores tan gachos que dejan en las gradas no hay quien los aguante Esas águilas panzas infladas son payasos de circo barato Porque siempre seremos sus padres y es mentira que vuelen tan alto Pobres chivas, pezuñas, cascadas, ya da lástima verlos jugando Al estadio siempre llegan crudos y allí mismo se la andan curando Que feuchutan, águilas, pelonas, con la chiva siempre se acomplejan Suelten ya la mamila del niño y su miedo a ver donde lo deja